Buenas gente, yo soy Nicolás y hoy les traigo un nuevo video. En este caso, de nuevo, es un video que ya hice, que es el armado de una PC, pero simplemente lo quiero actualizar porque antes lo hice sin la cámara, tenía una peor calidad y quería actualizarlo para que se vean mejor las cosas, para que se entienda más todo. Y además, esta vez en vez de armar una PC con Intel, armé una PC con Ryzen. Así que nada, quería que lo vean. Pido disculpas porque hubo un momento que tuve algunos problemas de sonido. El micrófono como que saturaba en algunos momentos y hacía ruidos un poco extraños. Así que tuve que cambiar en ciertos momentos al audio de la cámara, así que si escuchan en algunos momentos un audio peor o algo medio raro, les pido disculpas. Fue un problema de sonido. Así que nada, espero que les guste y vamos con el video. Bueno, gente, empecemos con el armado. Les estoy mostrando la caja de la madre, esta es una madre de gama baja, pero para que sepan que hay cosas que hay que tener en cuenta. Una de las cosas a tener en cuenta es si van a usar Intel o AMD. Yo en este caso voy a usar AMD, así que me aseguré que mi madre tenga el socket, en este caso la M4, que es del Ryzen que yo voy a usar de AMD. Y acá me dice que ya es compatible con Ryzen de tercera generación. Por ende, yo voy a usar justo un Ryzen 3400G, así que esto ya es compatible, lo cual es muy bueno porque no tengo que hacer nada complicado. Simplemente lo voy a instalar directo y me aseguro de que sea compatible con el procesador que estoy usando y no compre mal la madre, porque si llegan a comprar una madre de Intel para un procesador AMD, están jodidos. Así que nada, eso, principio y ahora seguimos con el armado. Bueno, acá está la madre, obviamente, y algo que sepan es, no hace falta que la metan directamente en el gabinete y ahí empiecen a hacer las cosas. Es decir, el armado puede empezar fuera del gabinete. De hecho, idealmente hay cosas que es preferible ponerlas fuera del gabinete, porque si no se te va a hacer más complicado, se te va a hacer más molesto y todo. Por ejemplo, las cosas que se pueden poner sin meterla dentro del gabinete son el procesador, porque es mucho más cómodo, no tenés que ponerla de costado, directamente lo podés poner acá. Y, obviamente, acá los módulos de RAM. Así que nada, vamos a poner eso justamente ahora. Bueno, ya que estamos, y le voy a poner un Ryzen 5 3400G y nunca hice un unboxing de ningún Ryzen y menos de un 3400G. Vamos a hacerlo en este preciso momento. Así que nada, vamos directamente a abrirlo. Desde acá veo que las cajas de Ryzen son muchísimo más grandes que las de Intel. Entiendo que porque los Ryzen vienen con ventilador propio. Lo que sí no sé es si viene con pasta preaplicada, con pasta térmica el ventilador. Así que nada, eso ténganlo en cuenta. Ahora van a ver si este ventilador viene con pasta térmica. Si no, siempre asegúrense de tener una. Vamos acá, acá están los manuales, el certificado de autenticidad y bla, bla, bla. Vamos a sacarlo y ahora vamos a sacar... Ok, ah, mira cómo viene. Mira cómo no nada se desliza. Bueno, acá parece que hay como un, no sé, un mini sticker de Ryzen. Sí, no sé qué son exactamente. Quizás son algo que debería estar usando y no lo sé, pero son como mini stickersitos. Y acá, obviamente, como ven, está el Ryzen 5. A ver si lo ven ahí. Debería estar enfocando Ryzen 5 3400G. Es súper bonito el oro, se lo ve re lindo. Así que nada, sigamos. Y acá adentro está el ventilador, que ya que estamos, vamos a abrirlo y vamos a ver si viene con pasta preaplicada, con pasta térmica preaplicada. Porque como dije, si no, vamos a necesitar otra. Yo tengo, obviamente, pero mucha gente quizá no tiene y le vendría bien tenerla. Porque sin pasta térmica, gente, nunca se les ocurra instalar algo sin ponerle pasta. Bueno, como vemos acá abajo, por suerte, ya viene la pasta térmica toda preaplicada, toda bien puesta en todo el cuadradito. Así que nada, no hace falta agregarle más. Pero hay ventiladores que no vienen con pasta térmica. Es raro que no vengan, o al menos estaría bueno que tengan una si en algún momento le piensan hacer un cambio de pasta térmica, un cambio de ventilador, un cambio de procesador. Así que nada, tenganlo en cuenta, la pasta térmica está bueno tenerla para hacer un service a la compu. Pero, y no es complicado de poner, así, y tampoco es cara la pasta térmica. Así que nada, este viene con preaplicada, así que no vamos a tener problema. Ahora sí, vamos directo a ponerlo. Bueno, ahora vamos directo a ponerle el procesador. Vamos a poner el Ryzen. Y algo que tienen que tener en cuenta es, los procesadores son súper sensibles. Trátenlos con cariño, con mucho amor. Por favor, porque se les llega a romper uno de los pines que tiene abajo y se cagaron todo el procesador. Estas cosas las tienen que tener en cuenta. O sea, todos estos pines que tienen acá abajo, que esto ya se los dije en el video del I9, pero para el que no vio el video, todos esos pines que tiene abajo son muy importantes. Que no se les rompan. Tengan cuidado. Como ven son muchos pincitos, chiquititos. Pero si se les llegan a romper, mira que lindo efecto que da ahí, eh. Si se les llegan a romper alguno de esos pines, ya cagaron. O sea, ya no va a funcionar el procesador y se cagaron mucha plata, muy fácil. Así que tengan cuidado, tenganle mucho amor y nada. Simplemente ahora vamos a colocarlo. Hay formas de ponerlo y acá lo que tienen que ver es esto. Si ahí está enfocando bien y lo ven, acá abajo tiene como una flechita. Que en las otras cuatro puntas no lo tiene, pero en esta tiene una flechita dorada. Y además tiene cuatro muesquitas en donde no tiene pines. Eso te va a indicar en qué lugar, o sea, de qué forma va en el socket, en el AM4 de la madre. Ahora te voy a mostrar en la madre dónde está eso. Si ven bien, acá en la madre, espero que esté enfocando. Hay cuatro, hay tres esquinas que no tienen nada. Pero esa esquina, no sé si se estará enfocando súper bien, no sé que también se verá. Pero en esa esquina tiene una flechita que te indica que ahí va la flechita dorada. En todas las otras tres esquinas no tiene nada, pero en esa tiene una flechita que te indica dónde va la flechita dorada. Y si no estás muy seguro, además, podés ver que ahí están las cuatro muescas que son donde te tienen que quedar las muescas que no tienen pines en el procesador mismo. Además que te vas a dar cuenta que acá se lee súper bien socket AM4 y el Ryzen va a quedar escrito de la misma manera. O sea, si el socket AM4 está escrito para que vos lo leas así, la palabra Ryzen del procesador tiene que estar escrita para que vos la leas así. No así, no así, sino así, igual. Pero ahora van a ver cómo queda. Como ven acá, la palabra Ryzen está escrita así y el AM4 está escrito igual, así que va a ir exactamente igual. Y la muesquita de acá, la dorada, va a ir con la flechita que está ahí. Bueno, ahora algo que tienen que hacer antes de ponerlo, obviamente, es... Ven que... Espero que ahí se vea bien. Acá hay una palanquita, obviamente. Tienen que meterla para adentro y sacarla para el costado. Para ese costado, cosa de que suba para arriba. Costado y ahí sube. Ahí recién, cuando la palanquita está subida, es decir, que está acá arriba, es cuando pueden meter el procesador. Porque si no está trabado y no lo van a poder poner al procesador. Y capaz la cagan y apretan y hacen fuerza al pedo y rompen todo. Así que no lo hagan. El procesador tiene que ir súper delicado y ven que entra perfecto. Simplemente los pines entran. Esto es distinto de Intel. ¿Por qué? Porque en Intel es distinto la forma en la que se pone. Acá simplemente lo que tienen que fijarse es que no se mueva. Si todos los pines entraron bien adentro, significa que el procesador ya está. Y ustedes ya pueden simplemente cerrar esto y volverlo a cerrar ahí y ya está. El procesador quedó puesto. Es súper simple, es un proceso súper fácil, pero tiene que ser súper cuidadoso porque es tan fácil y es tan sensible que pueden romperlo también muy fácil. Ahora vamos con la otra cosa que podemos poner que viene justamente con el procesador que es el ventilador. Como dije, el ventilador este en este caso que viene con Ryzen ya tiene pasta preaplicada, así que no hace falta ponerle. Si no, no le va a venir con pasta quizá y tienen que aplicarle la pasta al procesador, el medio. Si quieren esparcirlo, esparzanlo. Si no quieren esparcirlo, no lo esparzan. Eso es a gusto de cada uno. Cada uno tiene sus métodos distintos. Pero este ya viene preaplicada, está súper bien esparcida, así que nada, vamos a simplemente ponerlo. Lo que tienen que ver es que no podemos ponerlo de una porque estas cosas se tienen que enganchar en la base de la mader. Es decir, en la base esta se engancha justamente ahí encima. Pero como ven acá, en esta mader hay como acá unas cositas de metal que hay que sacar porque si no no vamos a poder enganchar nunca el disipador porque va en estos lugares. Justamente va enganchado donde están estos cuatro tornillos. Así que primero vamos a sacar los tornillos. Vamos a desatornillarlo, quizá acá es un poco molesto grabarles esta parte, pero les voy a mostrar que simplemente se desatornilla. Tengan en cuenta que esto está atornillado porque tiene una placa atrás donde se atornilla esto y esa placa tienen que dejarla. ¿Por qué? Porque justamente el disipador tiene como tornillitos que se van a atornillar a esa misma placa, así que la placa no la tienen que sacar. O sea, se tiene que quedar ahí donde está porque van a atornillar el ventilador, justamente el disipador a esa misma placa. Así que no la saquen, ténganlo en cuenta. Y esto sí lo sacan. Ven que ahí tiene como, no sé si lo van a notar bien, pero ahí tiene como una especie de lugar donde se va a atornillar que viene de la placa que está abajo. Así que nada, sigamos desatornillando para que lo podamos sacar. Sosténganlo bien, o sea, no hace falta que... A veces está súper atornillado, por ejemplo, esta está muy atornillada, pero está bien, porque significa que no se va a salir. Pero tampoco hagan presión excesiva porque no hace falta, pero tampoco tengan miedo, es decir, tengan cuidado. No hace falta que hagan una presión excesiva porque va a romper la madre, pero tampoco tengan miedo a hacer un poquito de presión porque es necesario. Así que nada, sigamos. Bueno, ahora vemos. Este es el ventilador, estaría bueno que quede así, pero ¿qué pasa? O sea, el ventilador tiene un cable, ¿por qué? Porque se necesita enchufar justamente a la mismísima madre. ¿Para qué? Para tener energía y poder funcionar, porque si no, no va a funcionar. Y el tema es, ¿a dónde va conectado este cable del ventilador? Si se fijan bien en la madre, va a haber un lugar que va a decir CPU Fan. Ese es el fan, es decir, fan es ventilador en inglés, y en donde dice CPU Fan es donde va conectado este pequeño cablecito. En la madre, en este caso, el CPU Fan está acá, y casi siempre está arriba. Generalmente está en la parte de arriba de la madre, o sea, pensando que la madre no la ven así, sino que la ven así. Generalmente está en la parte de arriba de la madre, a veces de este lado, a veces de este lado, eso varía, pero casi siempre está arriba. Y en este caso está acá, son tres pinzitos chiquititos, son cuatro pinzitos chiquititos que van para arriba, y tiene una mueca, porque si ven, el cable ahí tiene una especie de lugar donde se debería encastrar, y esto va a quedar alineado justamente con el lugar que tiene en la madre. Así que nada, vamos a ponerlo, pero fíjense, es fácil, en la madre hay un lugar, que de acá no lo van a leer obviamente, pero dice CPU Fan, en este caso dice CPU Fan 1, así que ahí es donde va conectado el disipador. Vamos a conectarlo, obviamente este, el cable me lleva bien ahí parece, así que lo voy a poner así, y lo podría poner así. O sea, ese es un tema también, ¿por qué? Porque el cable va para los dos lados, obviamente, pero estaría bueno que cuando lo piensen, si ven que, a ver, la madre va a quedar, no va a quedar vista así, sino va a quedar vista vertical adentro del gabinete, y estaría bueno que el AMD esté derecho, aunque esto va a girar, y el AMD que debería estar derecho es este, así que esto debería quedar así, para que se vea que justamente está derecho, porque si no le va a quedar de costado, y capaz no está tan bueno, pero capaz no les interesa nada que quede derecho, así que nada, simplemente háganlo a su gusto. Bueno, también pueden fijarse que esto les va a quedar de costado, no les va a quedar así, como diría derecho, sino que va a quedar así, porque estas cuatro muecas no son un cuadrado perfecto, sino que como ven acá mejor, son un rectángulo, así que hay dos formas de atornillarlo, o así, o así, no así, porque no es un cuadrado, así que vamos a atornillarlo así. Simplemente lo tienen que apoyar, acuérdense que esto tiene pasta térmica abajo, así que no la toquen, porque la van a cagar, la van a esparcir y no está bueno. Y simplemente acá lo apoyan y empiezan a atornillarlo. Lo pueden atornillar con la mano, pero lo ideal sería obviamente atornillarlo con un destornillador. Así que nada, vamos a eso. Si quieren, si les queda más cómodo, pueden sacar este ventilador para atornillarlo, pero para mí no me hace falta. Discúlpenme que esto no se los estoy, tipo, súper mostrando, pero necesito atornillarlo bien. Así que, bueno, ahí ya quedó. Voy a atornillar un poquito más para que quede bien ajustado nomás y listo. Y bueno, ya estando atornillado, lo único que falta es, obviamente como ya dije, conectar el cablecito. Así que nada, vamos a conectarlo acá a donde va. No tienen que hacer fuerza, no muevan mucho los pines. Entonces simplemente lo encajan y baja directamente sin ningún problema. Bueno, ahora vamos con la siguiente cosa que se puede poner justamente sin tener que ponerlo en el gabinete. Y vamos a dar vuelta a esto porque está de este lado. El cable lastimosamente quedó así, pero bueno, es donde va. Es algo que lo ponga del otro lado y capaz queda un poco mejor, pero bueno, eso lo veré después. Si es que no me molesta para poner la RAM, lo pongo después. Si me molesta para poner la RAM, lo voy a cambiar ahora y listo. Pero es simplemente para mostrarles. A ver, es muy importante esto. La RAM, obviamente, para que sepan dónde la tienen que poner, la RAM la tienen que poner justamente acá, en estos dos sockets. Hay a veces que tienen dos, hay a veces que tienen cuatro, pero en estos dos lugares largos va la RAM y tiene un lugar. Lo importante es que se fijen en la punta justamente que a veces de uno de los dos lados tiene que tener, en este caso lo tiene acá en la parte de arriba, que se va para atrás y esto es una traba. A veces tiene la traba de los dos lados, a veces la tiene de un lado solo. Ah, mirá, en este caso de los dos lados tiene trabas que se salen, como ven, ahí está trabado y acá está destrabado. Ustedes tienen que destrabarlo antes de meter la RAM. ¿Por qué? Porque si no la RAM no les va a entrar y la van a romper directamente. Así que vamos con eso, vamos simplemente, la voy a poner de este lado para que lo puedan ver mejor. De este lado, acá están destrabados los cuatro, a veces tiene dos que no se destraban, a veces tienen los cuatro que se destraban, así que nada, vamos directo a eso. Vamos a abrir la RAM, que en este caso la RAM es de Thermaltake, que es una de R4, 3200 MHz, son dos módulos de 8 GB, es decir, 16 GB en total. Y es la Toughgram C1 RGB, es decir, que tiene RGB simplemente y es compatible con, si mal no recuerdo, sí, acá. Es compatible con Aura Sync, RGB Fusion 2.0, RGB MSI, el Mystic Light Sync y bla. Así que nada, vamos directamente a sacarla y ponerla. Bueno, acá ya la corté, así que vamos a abrirla directamente. Como vemos acá, ah, están súper bonitos, son re lindas, son bastante parecidas a la de Corsair, pero estas son de Thermaltake. Así que nada, siempre las RAM vienen así, o sea, cuando son buenas RAMs, vienen en blisters así, bien agarradas. Obviamente vamos a sacarlas sin cagarlas. El blister se abre así, ahí están las RAMs agarradas y listo. Acá tenemos los dos modulitos de RAM, vamos a sacar uno y les voy a mostrar el otro para que lo vean más de cerca, porque está súper bonito. Como ven acá, dice C1 RGB, Toughgram, Thermaltake. Esto obviamente es de metal, está bueno, se la anota súper dura y esto va a ser lo que va a ser todo de RGB. Ahí tiene Thermaltake, acá Toughgram. Están buenas, están bonitas. Ah, y acá también sale RGB, por acá, y por acá también. La verdad que está súper bonita, súper linda. Y ahora vamos a ponerla. A ver, para ponerla, esta igual es bajita, es de perfil bajo, así que este cable no va a molestar. Pero igual estaría bueno tenerlo del otro lado porque va a quedar más bonito en el armado después. Así que nada, después lo voy a dar vuelta. Pero ahora vamos a ponerla. La RAM tiene una forma de ponerse, que es, hay un lado que es más largo del que el otro. Así que fíjense que en el slot, en el socket que tienen para instalar la RAM, en el medio, o sea, no exactamente en el medio, porque como digo, un lado es más largo que el otro, pero hay una muequita. Esa muequita que hay, tiene que encastrar justamente ahí. Hay un pedazo ahí que no tiene, como ven, se me ve el dedo de la parte de atrás. Ahí tiene que encastrar eso y tiene que ser relativamente delicado. Tampoco súper delicado, lo mismo que siempre. No súper delicado porque si no, no va a entrar y tiene que engancharse bien, pero tiene que ser delicado como para no romperla. La mejor forma de poner una RAM es simplemente ver de qué lado va, apoyarla en el socket, es decir, encastrarla bien ahí, encastrarla bien ahí en donde va, va bajando despacito. Cuando ven que la pusieron bien y que ese es el lado que va, agarran así, desde arriba de los dos laterales y hacen presión para abajo. Tampoco exagerado, hasta que haga tic. Y como ven, ya hizo tic de los dos lados y ya está, quedó puesta la RAM. Es súper sencillo poner una RAM, pero tienen que tener cuidado porque he visto videos de gente que lo hace con una mano y desde el medio y terminó rompiendo la RAM porque la dobló para allá, no hizo bien la presión para abajo. Después hay que estar seguro de agarrarla bien de acá y hacer presión directamente para abajo. No para abajo en diagonal y nada, solo para abajo y bien despacito, viendo que vaya para abajo y tac, hasta que haga clic de los dos lados. Así que nada, ahora vamos a poner el otro módulo, que acá se me complica un poquito más. Bueno, así se pone una RAM para poner el otro módulo. Primero voy a sacar esto, darlo vuelta y ahí lo coloco todo bien. Así que nada, eso ya lo van a haber hecho. Bueno gente, y ahora vamos directo a esto. Primero vamos a sacar los tornillos de acá, así estamos tranquilos. Y vamos a sacar el vidrio templado, o el vidrio. Vamos a sacar el film del vidrio templado del gabinete. Así que vamos, sigamos con esto. Hermoso ruido. Y ahora tengan mucho cuidado, si su gabinete tiene vidrio templado, tengan cuidado. No lo rompan, por favor, se los pido. Sean cuidadosos. Este es un poco molesto de sacar, pero... Ok, y adentro también tiene papel. Así que vamos a tenerlo acá y vamos a sacarlo. Ahí va. Bueno, el vidrio templado lo vamos a dejar acá, ¿no? Y bueno, como vemos acá con todo gabinete, capaz ahí ustedes lo están viendo un poco complicado. Voy a acercarlo un poco más para acá, la cámara. Vamos a verlo más de acá. Como ven acá, todo gabinete obviamente trae cables, porque son cables que se conectan a la madre con una función específica. Generalmente son para las luces propias del gabinete, si es que tiene. Así como también para que funcione el botón de encendido, el botón de reseteo, la luz del disco y muchas otras cosas más. Pero nada, son cables súper importantes que tienen que estar siempre. Y acá hay una bolsita que tiene todos los tornillitos que son necesarios, por ejemplo, si necesitan poner más risers para la madre, los puedan poner. Y nada, vamos directamente a eso. Vamos a, ahora sí, colocar la madre. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta antes de colocar la madre es que dentro de la madre, dentro de la caja de la madre, siempre vienen algunas cositas. Y por ejemplo, si tu madre no viene con el backplate integrado, es decir, no viene con un... Yo digo backplate, no sé si exactamente se dirá backplate. Pero si no viene con esta parte integrada en la madre, tenés que ponerla antes de poner la madre, porque si no, no te va a entrar. ¿Por qué? Porque acá van todos los puertos. Así que primero tenés que agarrar esto y todos estos pedacitos de metal que tiene ahí, tenés que doblarlo un poco para atrás. Tampoco tanto de más, porque si no, no te va a entrar tampoco. Así que dejarlos más o menos así para que agarre el puerto y que entre. Así que nada, voy a hacer eso rápido y después les voy a mostrar cómo se coloca. Bueno, acá como pueden ver, les puse así para que lo vean un poco mejor. En esa parte de ahí es donde va el pedacito de metal que les dije. Fíjense que este pedacito de metal, o sea, la parte de atrás te quedan todas estas cosas así, porque las levanté. Esta parte va a quedar del lado de adentro del gabinete, no del lado afuera. Y como ven, acá tiene como algo, una parte levantada, y eso es porque eso se va a enganchar ahí. Así que nada, lo que tienen que fijarse ustedes es que esto esté correctamente puesto. Es decir, que los puertos, si yo lo pongo así, que la madre me quede con estos puertos de este lado y estos puertos de este lado. En este caso sí va así. Generalmente, estos tres puertos que a veces son seis o a veces son tres, es distinto en todas las madres, siempre van del lado de abajo, digamos, del gabinete. Porque las madres suelen estar armadas así. Pero nada, les voy a mostrar cómo se pone y listo. Es súper simple, simplemente tienen que encastrarlo ahí y, a ver, ponerlo, hacer un poco de presión para que vaya encastrando en todos lados y listo. Pero tiene que quedar bien encastrado y bien ajustado. Esto no se sale fácil. Esto queda súper ajustado. Y nada, cuando ya está bien ajustado, ya pueden poner la madre. Algo que sí les digo, es una recomendación, además de primero poner eso y luego la madre, porque si no, no van a poder ponerlo. Cuando vayan a poner la madre, o sea, ahora, sáquenle la tapa de atrás para estos cables poder mandarlos para atrás y estar tranquilos. Y es preferible que pongan la madre con el gabinete recostado. O sea, así como lo estoy teniendo yo ahora. No parado, porque si no se lo van a complicar más, se le va a caer la madre y corre más peligro. Así que es un tip súper sencillo, que es hágalo con el gabinete acostado. Así que nada, ahora vamos directo a poner la madre. Bueno, ahora sigamos con esto. La madre simplemente, ahora la tenemos que apoyar acá y la vamos a encastrar directamente, que encastre en todos los puertos, con los puertos del pedacito de metal que pusimos en el gabinete. Así que nada, vamos a directamente primero encastrarlo. Tiene que encastrarlo bien. Fíjense, a veces es un poco complicado ponerlo, pero simplemente tiene que encastrar y quedar bien puesto ahí. Vamos a ponerlos y a ver cómo queda. Fíjense porque quizá hay algunos pedacitos de metal que lo tienen que doblar un poquito más que otros. Asegúrense de eso, para que le quede todo bien doblado y entre bien la madre, porque si no, no va a entrar. Fíjense bien todo y en base a eso, hagan. Vamos a doblar bien todos para que entre sí o sí, que no haya problemitas y listo. Bueno, ahora, siguiendo con este plano, lo que hay que hacer, ni bien la encajan a la madre, a la plaquita de atrás, fíjense que les tienen que quedar alineados, no necesariamente todos, pero varios de los orificios, no sé si lo ven acá, por ejemplo, ahí tiene un orificio que es para que le puedas poner un tornillo, acá hay otro, acá hay otro, por ahí arriba también hay más. Y fíjense que le queden alineados los orificios con la parte de abajo donde tiene para poder poner el tornillo, porque si no, no van a poder. Si no, significa que no la pusieron bien y que ahí no va la madre, porque tiene que estar bien enganchada en otro lado. Por ejemplo, acá me quedó súper bien, y acá tiene que estar un poquito más para acá, por ejemplo. Y eso se va a ir ajustando mientras ajustan los tornillos. Tengan en cuenta y ténganlo en consideración que los tornillos no tienen que ir súper ajustados. ¿Por qué? Porque si están súper ajustados, pueden llegar a eventualmente quebrar la placa de abajo de la madre. Así que simplemente tienen que estar ajustados, sí, no es que tienen que estar súper sueltos, pero tienen que estar ajustados normal, no ajustar los demás. En el punto que ya ajustaron, ya está. Porque para lo que sirve esto es para que la madre se sostenga y no se caiga. Y si está bien ajustada, no se nos va a caer. Así que no tengan miedo, no la ajusten de más por miedo, porque si no va a ser al revés y la van a terminar rompiendo en vez de cuidando. Ahora vamos a seguir atornillando todos los demás y después seguimos con otra cosa. Bueno, acá ya tenemos la madre, esta parte es la madre, el gabinete ya lo paré, porque ahora es más cómodo hacer las cosas parado para mí. Así que nada, ahora vamos a poner la fuente, en este caso vamos a poner una fuente Thermaltake 600 watts de la Smart Cities. Nada, esto tenganlo en cuenta, esta fuente es súper fácil de poner porque simplemente tienen que ponerla, ven todos estos cables que están ahí, tienen que agarrar solamente los que necesitan. Hay fuentes que son modulares, que la verdad que están mejor. ¿Por qué? Porque la fuente modular lo que te permite es que vos no tengas todos los cables y no necesariamente los necesitas, o sea que solamente pongas los cables que necesitas. En cambio acá tenés todos y vas a tener un quilombo de cables. Pero igualmente yo voy a agarrar solamente los que voy a usar y los que no voy a usar los voy a dejar así presentados, digamos, o agarrados al menos con ese cablecito. La fuente, depende del gabinete, va en lugares distintos. En este caso, en este gabinete, va en la parte de abajo, va justamente acá, y tiene esta salida de atrás. Esta salida de atrás es para que salga el cable de corriente, justamente, para que de luego la puedas conectar. La fuente es lo más fácil de poner porque simplemente la ponemos acá atrás, la atornillamos en los cuatro orificios que tiene, y listo. No hay mucho más que hacer, así que nada, vamos a ponerla y vamos a hacer eso ahora. Simplemente la deslizamos por acá, vamos a sacar los cables primero, a ver cuáles son los que necesito, y cuáles no. Puede ser que me olvide alguno. Algo que tienen que tener en cuenta también a la hora, en este caso no le vamos a poner placa de video, pero tengan en cuenta que en la parte de atrás del gabinete hay unas plaquitas de metal que se sacan, a veces se arrancan, a veces se sacan con tornillo, que si le van a poner una placa de video, tienen que sacarla antes de poner la madre, para que los conectores de la placa de video se vean por atrás y puedas enchufar cosas. Nada, cosas a tener en cuenta, pero en este caso no tenemos placa de video, así que no vamos a enchufar ninguna, así que no vamos a sacar ninguna plaquita de atrás. En este caso lo que vamos a enchufar es simplemente a la madre, hay conectores que van a la madre que son súper importantes, y en este caso son estos dos, que son los que más me importan, y después voy a sacar uno porque tenemos un disco, tenemos un SSD, así que voy a sacar un SATA de energía, que es este, no sé si se ve bien ahí, pero este finito es el que va para los discos, este grandote siempre está, es siempre el mismo y va directo a la madre, y luego tienen este, que también va a la madre, que es el que le da energía al CPU, al procesador. Así que nada, vamos a agarrar solo estos tres cables, y los demás los vamos a dejar enganchados, para que no molesten para nada. Así que nada, vamos a agarrar que nos queden más cómodos, son estos tres, estos tres son los que nos quedan más cómodos, y los demás los voy a agarrar con el cablecito que teníamos, así no nos molestan para nada. Esto de agarrarlo no es algo necesario, o sea, lo pueden dejar ahí tirados, pero nada, también tengan en cuenta de que va a ser un poco más molesto, a veces no te cierra la tapa de atrás del gabinete, porque tenés muchos cables, y nada, es más que nada por una cuestión de orden que lo hago, y que queda más bonito además, obviamente. Así que nada, vamos a correr estos cables, y vamos a simplemente poner la fuente. Fíjense en su gabinete también de qué lado va la fuente, porque los gabinetes van a ir igual, y no todos los gabinetes van a entrar del mismo lado, o sea, entrar va a entrar siempre, va, salvo que tengan una fuente muy grande, y un gabinete muy chiquito, así se pueden quedar bien los conectores, bien puestos, porque si no, van a quedar mal. Vamos a dejarla ahí, y después vengo cuando ya la tenga atornillada. Bueno, ahora vamos con otra cosa, en este caso vamos a ir con el disco, como ven acá, es un SSD, es un disco chiquito, este gabinete tiene, en la parte de acá abajo no creo que se vea, pero ahí abajo tiene para poner discos grandes, o sea, HDDs en vez de SSDs, y además, acá tiene esto, que esto que se puede desatornillar y sacar, este pedecito de metal, es para poner justamente un SSD. Ahora lo voy a desatornillar, y les voy a mostrar cómo queda. Al momento de ponerlo, ven acá está, y al momento de ponerlo, asegúrense de ponerlo, que esta parte de acá atrás, no les tape las conexiones, así que las conexiones del disco, es decir, estos pines que queden bien al aire libre, que se vean, porque si no después no van a poder conectarlo. Ahora lo único que tienen que hacer, es poner los tornillitos chiquititos, que vinieron en el gabinete, acá abajo, y listo. Acá como ven, acá ya quedó el disco, como ven, ahí está atornillado. Con esto también, con el disco, tengan en cuenta que, o sea, atornillenlo, y que quede ajustado, pero tampoco, lo mismo que con la madre, que tampoco quede ajustado de más, no hace falta, lo que necesitamos es, que se mantenga acá, nada más, no necesitamos que quede súper apretado. Y como ven, esto estaba agarrado al gabinete, por acá, con este tornillito, al menos en este caso, en este gabinete específico, porque todos son distintos, con este tornillito, a una protuberancia que tiene el gabinete acá. Esta protuberancia la tiene por varios lados, y si no me equivoco, también la tiene adelante, así que podemos poner el disco adelante, que es lo que voy a hacer. Voy a poner el disco adelante. Una recomendación que les hago, nosotros vamos a poner el disco, acá, en esta parte de acá, y algo que quiero que sepan es, una recomendación, que les va a servir, probablemente si tienen el espacio así reducido, este disco, conectenlo, primero, y después lo colocan. Porque si no les va a molestar, conectarlo desde abajo, sin ver, conviene ver bien los conectores, no cagarla, y conectenlo primero, y después lo colocan. ¿Cómo se conectan? El conector largo, este bien larguito que está acá, este viene de la fuente, y este es un conector SATA de datos, este es un SATA de energía, este es un SATA de datos. El SATA de energía viene de la fuente, y va directo al disco, y el SATA de datos va del disco a la motherboard. El SATA viene en la caja de la motherboard, es un conector que a veces es rojo, a veces es negro, en este caso, vino en la mother uno negro, como ven acá, y nada, viene un dos, bueno, en la mother vino un dos, por si querés conectar a otro disco, eso está bueno, son cables muy 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 importantes, es muy importante que los tengan, así que nada, vamos a simplemente abrirlo, cuando pueda abrirlo, ahí está, y esto se conecta súper fácil, el SATA la verdad que no es un cable para nada molesto de conectar, es fácil, tiene dos lados, o sea, una entrada y una salida, pero no importa cuál conecten, porque los dos lados va a estar bien, simplemente son los dos lados iguales, así que a la mother y al disco se conecta igual, para que vean cómo queda conectado, van a ver que es fácil de conectar, van a ver que es fácil de conectar, por qué, ven, es como que se hace una L súper larga, viene un pedazo súper largo y un palito cortito, y pasa lo mismo en el disco, en el disco tenés un pedazo súper largo y una patita, y lo mismo con este, súper largo, patita, así que nada, lo conectamos, y es súper simple, hace clic y listo, y ahora el de la fuente es este mismo, vamos a poner, esto queda así, así que le vamos a conectar este, porque ven que en la fuente tienen muchos, en un mismo cable tienen muchos SATA de energía, y nada, conecten el que les quede más cómodo simplemente, y es igual, se conecta, solamente para abajo, va y entra, y ya está, así quedaría un disco conectado, y ahora lo vamos a poner a donde tiene que ir, que en este caso es acá, porque yo lo quiero poner acá, estaba puesto atrás, pero me pareció que quedaba mucho más cómodo acá, no tenía, ahora, este, que es el SATA de datos, que sale desde el disco, y va a la madre, en la madre van a fijarse que tienen, a ver si los acerco un poco, quizá necesiten más luz, pero esos dos conectores que están ahí, son SATA de datos, se van a dar cuenta, porque tiene exactamente la misma boquita, que tiene este, es exactamente, creo que se está bien súper oscuro, pero es exactamente igual la boquita a esto, ahora voy a traer más luz, para que vean mejor, y generalmente tienen acá al costado, y tienen otros en el lado de abajo de la madre, mi recomendación, es que lo conecten, en el que dice SATA 1 o SATA 0, porque si se fijan, al lado del puerto, escrito en la base de la madre, tienen que dice SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4, a veces tienen SATA 0, conectenlo en el primero, en este caso SATA 1, que está abajo, lo voy a conectar directamente ahí, bueno, ahora vamos a conectar, los conectores que van de la fuente, directamente, este cable, súper grande, va al costado de la motherboard, siempre está al lado de la RAM, es un conector súper grande, fíjense que tiene, una muesca, donde agarra, y eso va, casi siempre de este lado, si es que no va siempre de este lado, así que tiene que ir, así el cable, y vamos a enchufarlo, este no tengan miedo, de apretar, hay que apretar, tampoco doblen la madre, o sea, tengan cuidado, pero, hay que apretar, porque se tiene que encastrar, y este cuesta sacarlo, así que, vamos a encastrar bien, y ahí quedó, ahí quedó, bien agarrado, no se sale, y ya está, este va a quedar ahí, y después el otro que tenemos, que va a la madre, es el que le da, es el cable que le da energía, al procesador, que es este chiquitito, que se parte en dos, a veces podés usar los cuatro, digo, a veces podés usar los ocho, a veces tenés que usar cuatro, depende de la madre, en este caso tengo que usar, solo cuatro, así que, nada, voy a enchufarlo, y como digo, este cable, casi siempre está en la parte, superior, de la madre, casi siempre, así que nada, directamente a enchufarlo, está casi en diagonal, casi siempre al procesador, en la parte de arriba, vamos a ver, cuál de las dos partes es, y veo que es esta, porque fíjense, que los conectores, que tiene, tienen distintas formas, unos son cuadrados, otros no, fíjense cuál de las dos partes, de cuatro es la que va, y enchúfenla, este también tiene una muesquita, en la parte de arriba, ahí va, y ahí hizo ruidito, queda, y se quedó bien ajustado, bueno, ya tenemos estos dos cables puestos, y ahora viene la parte, probablemente más complicada, y más tediosa, que son todos los pequeños, cablecitos, que van en la parte de abajo, de la madre, que son los que te dan, el botón de power, el botón de reset, la luz, para saber que el disco, está funcionando bien, y todas esas cosas, así que nada, así como también, probablemente venga con, los USB propios del gabinete, y con los LED, que tiene el gabinete, así que nada, vamos a hacer esa parte, y esta parte, la voy a intentar grabar, lo más cerca posible, para que puedan ver, bien los conectores, bueno, y vamos con la parte, final, digamos, con lo último, que queda, que son todos estos, pequeños conectores, que por ejemplo, ese HD audio, y todos estos, que es la parte más compleja, y más molesta, digamos, pero vamos a conectarlo, a ver, empecemos con el HD audio, ven que, cada conector, suele tener un nombre, y suele decir algo, este por ejemplo, en este caso, dice HD audio, y tienen que fijarse, en la madre, en todos estos conectores, que están abajo, porque estos siempre están abajo, hay uno, de todos estos, que va a decir algo, relacionado con el audio, y por ejemplo, este es el del final, que justo acá no lo ven, pero acá dice, JAUD1, eso significa que, justamente, este va ahí, igualmente, lo pueden corroborar, porque, como ven, a ver si, ahí enfoca bien, ahí debería, más o menos, enfocarse, tengo mucho zoom, así que quizá lo enfoca, tanto, pero como ven, ahí le falta, justamente, hay un pin, que no lo tiene, y eso es lo que necesitamos, ver que eso coincida, donde lo vamos a enchufar, y en este caso, el de JAUD1, que es el de audio, si lo tiene igual, así que lo podemos conectar, tranquilamente, sin ningún problema, con estos, si sean cuidadosos, conectenlo bien derecho, porque, estos pines, si son muy sensibles, si se doblan, muy fácil, y la idea es que, no los rompamos, así que, nada, conectenlo, tranquilo, sin ningún tipo de problema, va a entrar, lo más bien, sin problema, ahora, vamos con el siguiente, vamos con este, que como pueden ver ahí, dice USB, y vamos a buscar, en la madre, en cual de todas estas partes, de acá abajo, dice USB, y acá dice, JUSB1, y JUSB2, miramos al conector, vemos que, queda bien con el JUSB1, y vamos a conectarlo ahí, que nada, vamos a enchufarlo, y, listo, quedó enchufado, lo más bien, sin ningún problema, ¿qué más tenemos? Luego tenemos, este conector, grandote, negro y azul, este, siempre, 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 va a ir conectado, en, no sé si lo pueden ver bien, ahí, pero, este justo, que está al lado, del SATA, del disco, que tiene como, todo un pedazo, negro, alrededor, afuera, que, los otros, los demás, como ven, no los tiene, siempre va a ir ahí, siempre va a ir en ese pedazo, porque como ven, no sé si lo llegan a ver, súper bien, pero, en este conector azul, tiene ahí como una muequita, y esa muequita, también coincide, con esto, así que, eso va a hacer que se trabe, ahí, y ese conector va, ahí, lo mismo, cuidado, que vaya bien derechito, no doblen ningún pin, y háganlo con las dos manos, si pueden, para, sostener la madre, y, no cagarla, y ahí queda, bien ajustado, ahora, en caso de que tu, gabinete, tenga luces, hay algunos que te vienen con un HUD, es decir, con un lugar donde se conectan todas las luces, por ejemplo, esto, este tipo de cable, es de las luces, y a veces vienen con un HUD, que se conectan todas las luces, para que lo puedas conectar, puedas cambiar la luz con control remoto, en este caso, no vino con eso, pero, si vino con luces, así que, esto, va a ir conectado, directamente, a el cable SATA, el mismo cable, con el que conectamos, el disco, va conectado, acá, porque eso le da la energía suficiente, como para manejar las luces, es algo que tengan un HUD de luces, para conectarlo, ahí, a esto, y ese HUD, conectarlo a algún cable, de la fuente, van a tener que conectarlo, directo, a la fuente, así que nada, lo vamos a conectar, con el que teníamos acá, es igual, no es muy complicado, simplemente, se conecta, miran la mueca que tiene, y listo, lo conecto, no hay, no hay vuelta que darle, y, el último cable que nos queda, es probablemente, uno de los más complejos, que son, todos estos, chiquititos, que como ven, cada uno, dice algo distinto, ponele, este dice, HD LED, este RESET SW, y este POWER SW, son los más molestos, porque son los más chiquitos, pero, en este caso, vienen, juntitos, a veces vienen separados, si vienen separados, son más molestos, pero al venir todos juntitos, se va a hacer bastante más fácil, estos se conectan, todos juntos, en, esta parte de acá, de la madre, que tiene muchos conectores, generalmente, la madre, en la parte de abajo, de estos conectores, te dicen bien, que es que, por ejemplo, te dice, en qué, si van, así, verticales, si van horizontales, qué botón, o sea, el de POWER, dónde iría conectado, en cuál de estos PIN, iría conectado el de POWER, en cuál iría conectado el de, el de RESETEO, y en este caso, en vez de tenerlo abajo, lo tiene acá arriba, porque acá abajo, dice JFP1, y acá arriba, tiene una pequeña leyenda, que dice JFP1, y dice, más POWER LED, menos, es decir, que va horizontal el POWER, y bien de este lado, después, más HD LED, menos, menos RESET, más, y ahí te dice el orden, en que irían conectados, los botones, los botones y los conectores, así que nada, vamos a conectarlo, como nos dice ahí, el POWER, lo vamos a conectar, en la parte de arriba, el RESET, en la parte de abajo, y el HD LED, en la parte de abajo también, así que nada, empecemos con eso, el HD LED, tiene un más y un menos, así que vamos a conectarlo, así, como nos dice ahí, y el POWER y el RESET, en este caso, no tienen un más y un menos, pero vamos a conectarlo, y rezar que esté bien puesto, básicamente, yo lo estoy poniendo así, porque vi que, el HD LED decía, más y menos, así que estoy, siguiendo la misma lógica, supongo que se deben conectar así, pero, ya lo veremos cuando, la encendamos, a ver si van así, o van al revés, porque si no enciende, no se preocupen, quizás simplemente conectaron, estos conectores, al revés, así que nada, eso fue lo último, del armado, esto fue el final, y ahora vamos a prenderla, a ver si prendió bien, y si conectamos, todo bien. ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, obviamente, como siempre les digo, si les gustó el video, suscríbanse al canal, obviamente, déjenme un comentario, denle un me gusta, y todo lo que quieran, decirme abajo en los comentarios, si les gustó el video, si se armaría una computadora, qué quieren para el próximo video, lo que sea, todo es bienvenido, y se los agradece mucho, así que nada, ya falta mucho, mucho menos, para los mil suscriptores, así que espero, simplemente, que se suscriban, y que me ayuden, y que compartan el contenido, si les gusta, con amigos, porque ayuda muchísimo, así que, eso fue todo por el video de hoy, bye! ¡Gracias!